¡Oh, cielo! Ding, bang, ding, 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 es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo. ¿Qué? ¿Quieres comentar? Ding, bang, ding, 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 no tiene sentido que marcha. Vamos a bailar saltando, es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así, una vuelta y aplaudimos juntos, juntos. Uno, dos, a girar, da la vuelta y baila sin parar.